Ahí está la sexteta programada para hoy, Georgia a ganar, Notre Dame a ganar, Temple a ganar, Florida International a ganar, Alabama a ganar, pero todos son a ganar, Luciana también y todo el fútbol college. Bueno, la cuarteta, Georgia a ganar, Notre Dame a ganar, el equipo de Temple a ganar y Florida Internacional a ganar. La tripleta programada para hoy, Notre Dame a ganar su compromiso, Temple a ganar y Florida Internacional también a ganar su encuentro todos en el fútbol college. Bueno, el palé, señores, el que no se dobla, Alabama, uno de los mejores conjuntos de la liga, a ganar en el día de hoy. Y el equipo de Luciana Tech también a ganar en casita. El super directo a ganar fácil hoy, ahí está, el que para mí va a llegar a las finales, ahí, Georgia, Georgia a ganar su encuentro esta noche. Bueno, la dama de los gurus, atención, señores, Mississippi State es la damita de los gurus en el día de hoy. Ahí están, ahí están los grandes favoritos de los gurus de Pío Deportes. Bueno, señores, es Nel para abrir, hay que decir que va a estar descansadito. Y la, no, la serie va a iniciar mañana, señores, 7 de la noche, mañana, 7 de la noche. La de la Nacional el lunes. La Nacional empieza el lunes. Y terminaron primero, increíble, mira. Sí, pero ya. Es que un calendario va, como una regla viene. Exactamente, el calendario ya estaba predestinado para sí. El domingo, Liga Americana, el lunes continuó la Liga Americana, inicio de la Liga Nacional. Sí, señores, es Nel descansadito. Hay que decir, señores, que estos partidos son todos partidos corridos. Que eso hace que los managers, señores, se rompan la cabeza. Porque mira cómo tuvo que salir el glasno con dos días de descanso. Es difícil, difícil cuando son así tantos encuentros corridos. Entonces, ¿por qué te gusta el equipo de Houston? Houston por el gran bateo. Por el gran bateo que tiene el equipo de Houston en estos precisos momentos. Y le ha salido todo bien, le ha salido todo bien. ¿El picheo, tú crees que va a aguantar? Aguanta, aguanta. Bueno, señores, lo que yo vi en el equipo de Tampa, hay que decir que Tampa tiene tres relevistas ahí. Tres o cuatro relevistas que tienen el perfil de cerrador, señores. Es increíble. Es difícil. Ferdsman, el dominicano Diego Castillo. Si no le anotaste rápido a Tampa, es difícil. Sí, señores. Anderson, o sea, es increíble lo que tiene el equipo de Tampa. Señores, para Aneuri García, Jomer Turbi y Rafa, el Félix en los controles. Ha sido un placer en este sábado. De las siete es el próximo lunes, 4.30 de la tarde. Por aquí mismo. Bye, bye.